Semana clave en medio de este proceso de vacunación porque comienza la vacuna para los menores de 18 años. Pero también es importante para saber cómo estamos a nivel comunal, cómo va avanzando este proceso. Yo en este momento estoy en el gimnasio de Pedro de Valdivia, donde se está vacunando a la gente que vive en este macro sector. Vamos a conversar en primer lugar con Sergio, que es el jefe de gestión técnica del Departamento de Salud Municipal. Sergio, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos nuevamente para poder también conocer cómo va este proceso a nivel comunal. Y la primera pregunta inmediatamente, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el porcentaje? ¿Cómo ha comportado la gente en este proceso? Bueno, un comportamiento la verdad que desde que lanzaron el pase verde ha aumentado la cantidad de personas que están buscando la vacuna. Tenemos aproximadamente cerca del 73% ya de personas que están vacunadas con ambas dosis. Y con una dosis tenemos el 80% de las personas ya vacunadas. Empezamos esta semana con los menores de edad. Estamos vacunando a personas de 17 años y más. Y a las personas que tengan alguna morbilidad, los niños o los jóvenes que tengan alguna morbilidad entre 12 y 17 años, también se comenzaron a vacunar. Tú me decías antes que el 80% cambió. Ahora la población objetivo es mayor, donde se suman los menores de edad y eso obviamente va haciendo ahí un juego con el porcentaje. Efectivamente, si en un momento teníamos una población objetivo mayor a los 16 años, con la cual calculábamos estos porcentajes, estos van a ir variando a medida que vayan aumentando los grupos. Conversamos también que en un futuro ya se está estudiando la posibilidad de vacunar a los niños ya mayores de 3 años. Y eso obviamente va a ir aumentando y va a ir viendo la gente que estos porcentajes van a ir variando a raíz que se vayan abriendo más grupos. ¿Cuáles son los horarios de los vacunatorios? Porque la gente siempre pregunta cómo funcionan los horarios de los vacunatorios que funcionan de lunes a viernes, los que dependen de la municipalidad. Exactamente, de lunes a viernes estamos vacunando de 9 a 16 horas. 16 horas es la última persona vacunada, ojo con eso, para que la gente trate de llegar a más tardar 15, 30 horas, no tengan problemas con su inmunización. Y también, bueno, nosotros también compartimos ahí dependencia con el gimnasio olímpico de la UFRO, que el gimnasio olímpico este fin de semana en particular, todos los fines de semana estaban abriendo los días sábados, de 9 a 13 horas, así que mañana también van a tener la posibilidad de estarse vacunando en el gimnasio olímpico. ¿En cuanto al stock han tenido inconvenientes? Porque hemos tenido reportes de personas que nos dicen que han ido en la mañana a las 11 de la mañana y les dicen que vuelvan un poco más tarde porque no hay stock, por ejemplo, de Pfizer o de Sinovac. ¿Han tenido ese problema? Y si lo han tenido, ¿a qué se debe esta situación? El problema principalmente, bueno, es efectivo esto de que hay personas que llegan y no está la vacuna que buscan. Son cuatro vacunas que disponemos en este momento. Sinovac, Pfizer, la vacuna CanSino y AstraZeneca, con la cual tuvimos ahí una diferencia. Las personas menores de 45 años que se vacunaron con AstraZeneca tienen que completar su esquema con vacunas Pfizer. Y por ahí pudiésemos tener algún inconveniente en la logística de transporte de vacunas. Desde la central de vacunación a veces nos entregan las vacunas de manera inmediata, a veces tenemos que hacer fila porque la central entrega a toda la región. Y a veces hay quiebres de stock importantes, sobre todo desde que tuvimos esta alta o mayor demanda producto del pase verde. Hemos sufrido algunos quiebres de stock en momentos puntuales del día y lamentablemente hemos tenido que pedirle a las personas que vayan a otros puntos de vacunación o informarles que no tenemos la vacuna. Ahí es importante que las personas antes de ir a vacunarse tienen la posibilidad de llamar al 1409, el número de emergencia de Temuco. 1409 pueden llamar y asegurarse de que al punto donde van está la vacuna que necesitan para su segunda dosis o primera dosis eventualmente. Perfecto, importante dato. Entonces, para poder saber antes de ir a vacunarse, llamen al 1409 y ahí pueden tener mayores antecedentes de cómo funciona el proceso. Claro, porque ahí llevamos la información en el minuto, entonces mucho más cómodo. Perfecto, muchas gracias, Sergio. También está Vanessa Massa, que es la encargada. Te escucho, Miguel Ángel. Puedes elegir la vacuna. Yo quiero vacunarme con esta o con otra. ¿Se puede hacer eso? A lo mejor ahora la entrevistada puede contarle algo más. Se lo vamos a preguntar a Valentina Massa, que es la encargada de este vacunatorio, ¿cierto? Y primero, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Vemos harto movimiento. ¿Es así a diario? ¿Hay días que son más personas? ¿Cómo funciona? Bueno, todo depende de la cantidad de personas que nosotros tengamos y la cantidad de vacunas que nos entregan para cada día. Hoy día tenemos una alta concurrencia de vacunas Pfizer, que son las que tenemos una mayor cantidad en este momento. Lo tenemos ordenado, como tú ves, por segundas dosis Pfizer, las primeras que ya se están terminando, y segundas dosis Sinomac. Generalmente nosotros no tenemos un gran volumen de personas. ¿Cuánta gente viene a diario? 300, 400, es el total que manejamos nosotros diariamente. Desde el estudio me preguntan si es que la persona que viene a vacunar puede elegir su vacuna o no funciona así. No, nosotros vacunamos dependiendo de lo que nos llegue del lineamento desde la central. Si ellos dicen que hoy día se pone primera dosis Pfizer, primera dosis Pfizer. Si es segunda dosis Sinovac, segunda dosis Sinovac. Eso sí va correlativo con su vacuna. ¿Y en este caso para los menores de edad está la preferencia de la Pfizer? Para los menores de edad los estudios indican que debe ser Pfizer. Hay muchas dudas con respecto a los menores de edad. ¿Dudas en qué sentido? ¿Cómo es el proceso? Gente nos preguntaba, mi hijo se quiere vacunar, ¿puede ir solo a vacunarse? ¿Cómo funciona? Bueno, como son menores de edad lo que nosotros requerimos es que vengan con su adulto responsable. Puede ser un familiar, un hermano, la mamá, el papá idealmente porque conoce los antecedentes mórbidos del niño. Como son vacunas nuevas y son experimentales, tenemos que resguardar la salud de ellos también y que no se vayan a desmayar, que están nerviosos. Entonces necesitamos una persona que se haga cargo de ellos. Pero en este caso, ¿cuál podría ser el temor? ¿Qué personas, por ejemplo, no se pueden o no se podrían vacunar porque puede que tengan alguna enfermedad, algún tipo de alergia? Claro, nosotros en realidad no es que no se puedan vacunar, pero tenemos ciertos recuerdos con los alérgicos. Hay algunos que, por ejemplo, a su segunda dosis ya han presentado algún rato o algo y nosotros los bajamos a la urgencia de acá del Cefam, al SAR, y allá se le administra la vacuna con el equipo médico y se trasladan en la ambulancia. Solo por seguridad. Esto como medida de seguridad. Me decís que hoy día ha venido harto joven. Hoy día hemos tenido bastantes jóvenes y se agradece que vengan porque la mayor parte de los que hemos vacunado esta semana han sido rezagados. Entre los 40, los 50, que su fecha de vacunación pasó hace un par de semanas y meses atrás. Eso igual implica que los niños de esta semana, niños y adolescentes, se queden sin su vacuna al ocupar los cupos diarios de primeras dosis. ¿Cuál es el llamado que tú le harías a la gente? Porque hay muchas personas, recién lo decía Sergio, que estamos en el 73%, que es harto pensando en este 80% de población objetivo, pero hay mucha gente que no se quiere vacunar, que dice le tengo miedo o no creo en esto. Pero ¿cuál es el llamado? Porque en definitiva la vacuna se ha demostrado que están bajando los contagios y principalmente la gente que está hospitalizada, que ha bajado en las últimas semanas bastante. Pero ¿cuál es el mensaje a la comunidad? Bueno, lo primero que nada es que aunque estemos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos, mantener la distancia social, el lavado de manos y el uso de mascarilla. ¿Ya? Eso es primordial porque ninguna es 100% efectiva. Y lo segundo es que por favor se acerquen a nuestros vacunatorios. Nosotros estamos todos los días de 9 a 4 de la tarde y las vacunas están. Están disponibles para que vengan, es la única forma en que todos también nos cuidemos y que efectivamente disminuye la hospitalización. Por lo tanto, el riesgo es menor para ellos y para sus familiares también. O sea, hay que pensar que estamos en comunidad y tenemos que proteger a todos los demás. Sí, no hay que pensar no solo en uno, eso es muy importante. Muchas gracias Valentina, Sergio, Miguel Ángel. Mira, hay un importante dato que no habíamos entregado y que es importante recalcarlo y recordarlo. Pero si alguna persona ha ido y por X motivo, por este retraso que hay en la llegada de las vacunas, no encuentra la dosis que necesita en algún centro vacunatorio que esté a cargo de la municipalidad, tiene que llamar al 1409 y pregunta, por ejemplo, me toca vacunarme en el gimnasio de Pedro Valdivia, ¿hay dosis de Sinovac? Si hay, ah, y ahí va mejor. Y así se evita quizás pasar un mal rato, una espera en demasía o estar buscando en distintos locales de vacunación. Entonces, llamando al número de seguridad, el 1409, ¿puede saber qué dosis hay y en qué locales de vacunación? Sí, dos puntos. Uno, que hay que reiterar una información que pasó así como entre medio de la entrevista, pero que es tremendamente interesante con respecto a los menores de edad. Hay muchos papás y mamás que están preocupados. Nuestro hijo puede ir solo a vacunarse. En primera instancia se entendía que con su documento, él podía, si tenía la edad, poder hacerlo. Pero aquí hay un dato interesante que dijo su entrevistada en orden a señalar de que los papás conocen la condición de salud de su hijo y que a veces los hijos no desconocen porque hasta esa fecha todavía hay carnet de niños sanos. Sí, de hecho, eso es importante, que tienen que venir acompañados de un adulto responsable, idealmente de sus padres que conocen también su historia clínica, por si acaso pueden ser alérgicos a algún medicamento o tener algún tipo de enfermedad. De hecho, como nos decían, en el caso de este local de vacunación, a las personas que son alérgicas, ¿cierto?, se traslada hacia el CEFAM, que está aquí a una cuadra, dos cuadras de donde estamos ubicados, y se le aplica ahí la vacuna con el fin de reguardar la salud en caso de que pueda no estar atento, para estar más atento, ahí está, para estar más atento a la salud y la evolución de la persona.